Nuestro objetivo es el reparto de la riqueza, del empleo y del trabajo. Vamos a avanzar hacia un marco propio de relaciones laborales y de protección social. Reduciremos la jornada laboral, tanto para repartir el empleo como para conciliar la vida laboral y extralaboral. Equilibraremos racionalmente los salarios para acabar con la desigualdad existente. Sacaremos el salario mínimo del umbral de la pobreza con 1.075 euros. Fijaremos la relación del salario mínimo máximo como mucho en 1.12. Proponemos fijar la jubilación a los 65 años y los contratos de relevo a los 60. Vamos a poner medios para hacer desaparecer las empresas de trabajo temporal.